hola bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión les traigo un maquillaje inspirado en Thanksgiving espero que les guste vamos a comenzar aplicando este tono café oscuro la vamos a estar aplicando como nuestro color de transición lo estaré aplicando con una brocha para difuminar voy difuminándolo hasta que esté completamente difuminado tomando esta paleta de milani estaré tomando el tono naranja que viene en la paleta y lo estaré aplicando en la primer tercio de mi párpado móvil lo voy aplicando con una brocha plana a continuación voy a aplicar este tono amarillo de bisú lo voy a aplicar como nuestro siguiente tono y por último estaré aplicando este tono verde en la parte posterior a mi párpado móvil lo voy aplicando estos tres tonos me parecieron que se miraron muy bien entre sí y son colores que inspiran ahora que se va a celebrar el día de acción de gracias ahora voy a continuar a hacer mi delineado voy a hacer un delineado muy sencillo no tan cargado voy haciendo trazos pequeños y voy haciendo mi línea de mi delineado voy haciendo trazos pequeños y unificando todos los trazos que voy haciendo después hago la colita del delineado voy a hacer un delineado muy sencillo voy haciendo la colita y después regreso y unifico con lo que había hecho anteriormente con un lápiz negro voy marcando mi línea del agua una vez que estén bien rizadas mis pestañas voy a aplicar rímel ahora vamos a comenzar con el rostro voy a estar poniendo un primer después voy a comenzar aplicando mi base voy a ir la voy aplicando y la estaré difuminando con una esponja previamente humedecida la voy difuminando por todo el rostro esto nos ayudará a que se quede más natural la base ahora tomaré un tono vainilla lo estaré aplicando en el arco de mi ceja y ahora voy a pasar a aplicar el corrector en el área de las ojeras también estaré aplicando en el puente de mi nariz y en el área de la frente también aplicaré una vez aplicado el corrector lo estaré difuminando con una esponja a toquecitos voy difuminando con toda el área donde lo aplique pues estaré tomando este polvo traslucido de la marca milani y estaré aplicándolo en las áreas donde puse el corrector y éste me va a ayudar a sellar esas áreas estaré pasando a poner mi contorno lo voy a estar aplicando en el área de la frente en forma circular para irlo difuminando después pondré en el área de los pómulos aquí nos ayuda bastante esto nos ayuda a que nuestro rostro se vea más delgado aquí vamos difuminando hacia arriba siempre hacia arriba se difumina en esta área también vamos a estar aplicando en el área de la papada esto nos va a ayudar a hacer el efecto de que nuestro rostro también está más delgado y nos va a ayudar a cubrir un poco esa área con una brocha más pequeña voy a aplicar también en los laterales de mi nariz y lo voy a estar difuminando una vez que ya lo aplique voy difuminando lo hasta que quede completamente difuminado se vea más natural ahora estaré aplicando el iluminador lo estaré aplicando con esta brocha en forma de abanico estaré aplicando en las zonas altas de nuestro rostro lo voy aplicando encima de los pómulos es la primera vez que utilizo este iluminador también estaré aplicando un poco en la punta de la nariz y también aplicaré en el arco de cupido ahora estaré aplicando este rubor de milani me gusta el tono que tiene deja un toque muy natural no tan cargado ahora estaré aplicando este labial me gusta porque deja el toque muy suave es un tono muy bonito estaré aplicando un fijador para maquillaje esperaré un poco a que seque y este sería el resultado final de este maquillaje espero que les haya gustado no se olviden de dejarme un like si es que les gustó este maquillaje déjenme en los comentarios si gustan ver alguna propuesta de maquillaje si es la primera vez que ven alguno de mis videos los invito a que se suscriban y sean parte de esta comunidad muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video hasta luego y Gracias.